Las autoridades mexicanas están ofreciendo una serie de recompensas en efectivo por información que conduzca a la captura de cuatro narco jefes señalados como responsables de secuestros, asesinatos y otros delitos violentos en el estado fronterizo de Tamaulipas. Los nuevos objetivos son una continuación de un programa diseñado para cazar a los capos responsables de la violencia en el estado. Los cuatro narco jefes fugitivos son señalados por las autoridades como vinculados a la ola de violencia que cubre las ciudades de Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico. El mes pasado, el blog del narco.com informó sobre el inicio del programa de recompensas donde las autoridades ofrecieron recompensas en efectivo por información que condujera a la captura de otros ocho narco jefes responsables en gran parte por la violencia en la ciudad fronteriza de Reynosa y otras zonas. Apenas unos días después del anuncio del programa, las autoridades mexicanas arrestaron a Miguel Flaco Sierra Mercado, uno de los objetivos que el gobierno había ofrecido una recompensa de aproximadamente dólar 70 mil USD. Los nuevos objetivos incluyen a Juan Gendardo el nuevo Treviño Chávez, buscado por varios cargos estatales por sus actividades como líder de la facción de los Zetas del Cartel del Noreste en Nuevo Laredo. El gobierno de Tamaulipas está ofreciendo dólar 2 millones de pesos o un poco más de dólar 100 mil dólares por información que conduzca a su captura. En la ciudad fronteriza de Matamoros, las autoridades están buscando a Ariel el Tigre Treviño Peña, un comandante regional del cartel del Golfo que está desde la ciudad llamada Control. Las autoridades también están ofreciendo dólar 2 millones de pesos o dólar 100 mil por su captura. Funcionarios de Tamaulipas señalan al narco, jefe, conocido como Juan Alfonso el Gafe o Chucho Vázquez Canto, como responsable de la escalada de violencia en Ciudad Victoria. Se cree que el Gafe es el líder de una facción del ahora escindido cartel de los Zetas. Las autoridades también están ofreciendo dólar 2 millones de pesos o dólar 100 mil por su captura. Las autoridades están ofreciendo dólar 2 millones de pesos o dólar 100 mil por información que conduzca al arresto de Héctor Cresencio R3 de León, una figura destacada del cártel del Golfo que se cree es responsable de la violencia en curso en la ciudad de Tampico en la parte